El concurso que la empresa, una empresa llamada Grucal de Granada, pues se quedó con la misma. Para la puntuación de ese concurso, puntuaba también el tema del plazo de ejecución, es decir, si lo hacían 6, 9, 10 días. No sé si el plazo ya se le ha pasado, estaremos pendientes para que se le penalice en el contrato si el plazo de ejecución del césped del campo de fútbol no lo están cumpliendo. Porque esa puntuación le dejó quedarse también con el contrato. Por lo visto han tenido un problema porque los tepes o los rollos de césped, para que nos entendamos, los rollos de césped los tenían que comprar a otra empresa y esa empresa no se lo servía hasta el día 10. El día 10 fue ayer. Entonces, por lo visto, ese ha sido el retraso. También saben ustedes que había que cambiar el tema del drenaje de la zona de la tribuna baja. Y bueno, pero tampoco eso creo yo que le haya dilatado mucho en el tiempo. Sí estuve hablando ayer con el teniente alcalde para preguntarle si se habían pasado el plazo de ejecución del tema del campo de fútbol. Y me contestó que no lo sabía, pero que lo iban a mirar. Y además, le pedimos que si se habían pasado, que había que penalizarlo, porque eso es dinero para la arca del ayuntamiento. Porque al no cumplir el contrato en tiempo y forma, hay una penalización que creo que nos dejará algo más de dinero. Y sí decirles que esto es muestra de las cosas mal hechas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es una obra que no estaba prevista. Es una obra que se hizo o se pensó en su momento porque venían las elecciones. Y claro, pues ahora no da tiempo. El Linares no puede celebrar su trofeo Ciudad de Linares, el trofeo de feria como se conoce. No ha podido entrar en nada durante la pretemporada tampoco en el Linarejo. Porque, claro, como se ha hecho todo a requer tarde, esto se propuso en tiempo de elecciones y, claro, no se pensó a posteriori. Lo que quiero indicarle es que no hay un proyecto de ejecución serio de lo que es la remodelación del Linarejo. Que este equipo de Gobierno, según las iniciativas de uno y otro grupo, pues responde con obra y con cuatro chapuzas, como le llamo yo, que se han hecho en el campo de fútbol de Linarejo, pero no tienen un proyecto serio. El otro día el alcalde decía que, bueno, que iban a poner un marcador electrónico y que, bueno, que estaba pensando que se le podían ceder locales en el fondo gol al club. Hombre, yo me parece que de verdad que esto ya no es serio. No es serio porque, hombre, como ustedes saben, nosotros presentamos en tiempo y forma un proyecto de ejecución de lo que es la remodelación de Linarejo, de la instalación de Linarejo, pero no por el tema del fútbol, sino porque son instalaciones municipales que estábamos viendo que se iban a desplomar. Se iban a desplomar y que entendíamos que ya era hora de invertir en las instalaciones porque estábamos invirtiendo en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque invertir en esas instalaciones es invertir en la seguridad, en la comodidad de las personas que visitan el estadio. Nosotros presentamos un proyecto integral. Ellos, antes de las elecciones, como ustedes saben, incluso tuvimos que poner una denuncia en el juzgado por un supuesto delito electoral, ya que se estaban haciendo fotos por haber puesto unos bancos. Es como si a un enfermo se le pintan coloretes y luego se le deja morir. Eso es lo mismo que han hecho en el estadio de Linarejo. Pintarle los coloretes para que parezca que aquello está... Pero por dentro no está nada bien. No hace falta que le explique cómo están las cabinas de prensa, no hace falta que le explique cómo están los ambigús, que se caen los techos, no hace falta que le explique cómo están los servicios, que no funcionan, las puertas, unas veces cuando la cierra no se abre, otras veces se quedan atrancadas. No hace falta que le explique cómo está la estructura del estadio, no hace falta que le explique cómo están las peñas de preferencia, no hace falta que le explique cómo está la torre del marcador y así miles y miles y miles de cosas que hay en el estadio que están mal. Si el equipo de gobierno quiere poner unos asientos, ponerle un marcador y ahora cambiar el césped, esto va bien, yo creo que estamos equivocados. Estoy esperando a que se convoque la Comisión de Infraestructura para pedirle al equipo de gobierno dos cosas. Primero, que si le hace falta el diseño o el proyecto que teníamos desde el Partido Popular, se lo vamos a ofrecer para que, por lo menos, no sigan haciendo más chapuzas. Es decir, para que tengan una visión del conjunto de lo que hay que hacer en el estadio Linarejo. Porque lo que no se puede hacer es, hoy pienso que vamos a hacer esto y mañana lo otro. Es que tendremos que definir por dónde empezar y por dónde acabar, que ese es el problema del estadio Linarejo, por dónde empezar y por dónde acabar. Yo creo que hay que empezar por otro sitio. El césped hacía mucha falta, pero el retraso de esto viene por esto, porque se hacen y se piensan las cosas de cara a unas elecciones y no se hacen y se piensan las cosas de cara a la mejora y a no romper lo que es el trabajo diario de un club como el Linarejo Deportivo, un club ya importante en una categoría como es la segunda B, que, claro, necesita una planificación. Pero esa planificación el ayuntamiento se la salta en el momento que llegan las elecciones y dice, bueno, pues como nos están dando palos por todos lados con el estadio de Linarejo, como el Partido Popular presentó un proyecto que nos ha dejado a todos con la boca media abierta, pues vamos a hacer algo allí corriendo para que parezca que hemos hecho algo en 30 años que llevábamos gobernando o en 20. Yo ya he perdido hasta la noción del tiempo. Entonces, ese es el problema de esto. Que en 20 años no lo hacen, pero cuando llegan las elecciones todo es corriendo y todo es a prisa. Y luego se hacen mal las cosas. Porque los asientos, ¿realmente ustedes creen que han mejorado el campo de Linarejo? ¿Lo han mejorado en algo? ¿No era más necesario primero arreglar lo que es la estructura donde se iban a posentar esos asientos? Que era lo que nosotros teníamos en mente. Primero arreglar, adecentar, lucir, como se le puede decir vulgarmente. Y luego ya ponen ustedes los asientos y hacen... Pero es que hay otras muchas cosas. Es que los vestuarios, es que los aseos, es que los amigusos, es que la zona de prensa, es que... Un montón de sitios, un montón de cosas. La accesibilidad del estadio, es que hay un... No sé. Ustedes van como yo al fútbol todos los domingos. Y viven todo lo que hay allí. Yo creo que hemos tirado el dinero. Esperemos que los asientos, si alguna vez se decide lucir y hacer las cosas en condiciones, valgan luego para volver a ponerlas. Pero ya les digo, esto es por la prisa antes de las elecciones. Y llega el momento y ahora pues entorpecemos a Linares, que no ha podido hacer la pretemporal guía, ha tenido que ir a otro sitio. Bueno. Y ahora tampoco trofeo... Tampoco en feria tenemos el fútbol. Es decir, ni fútbol, ni actuaciones musicales, ni toros, ni casetas. ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por ver?